Juan Pablo Duarte y Diez Nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo Fue bautizado en la iglesia de Santa Bárbara el 4 de febrero de 1813 Hijo del comerciante español Juan José Duarte y de Manuela Diez Oriunda del Ceibo, República Dominicana Hija a su vez de padre español y madre dominicana Siendo joven, Juan Pablo Duarte viajó a Estados Unidos y Europa Cursó estudios en España y se convirtió en el líder de la Trinitaria Una sociedad secreta de ideas independentistas Duarte puso parte de sus bienes al servicio de la independencia Provocando su propia ruina En el año 1843, cuando se inició la guerra de independencia contra la dominación haitiana Juan Pablo Duarte encabezó a los insurgentes En 1844, Juan Pablo Duarte y el resto de la Trinitaria Lograron la independencia de la república Doctor Domingo